Vamos ahora con todo lo que se vivió esta semana en la arena política, donde el poder ejecutivo y el Congreso parecieron darse una aparente tregua. Sin embargo, las acusaciones y las movidas detrás estratégicas no cesaron. Desde asesores ministeriales con auténticos prontuarios hasta la denuncia constitucional en contra de la presidenta del Parlamento. Vamos a ver la crónica política de la semana en el siguiente reportaje de Ana Paula Navarro. Prohibido dos en una moto y prohibido portar armas de fuego, inclusive el que está en una moto, así tenga licencia de su CAME. Decisiones polémicas del Ejecutivo y abrazos inesperados en el Congreso. Marcaron la pauta de la política peruana esta semana. Por un lado, el gabinete encabezado por Aníbal Torres se concentró en anunciar una serie de medidas a presentarse y estudiarse en los próximos días. Hay que reforzar, por supuesto, al serenazgo, que una persona sin armas no puede enfrentar a un delincuente que está armado. Y del otro, un legislativo que empezaba la semana al parecer enemistado, pero que cerró la misma entre fraternidad y manteniéndose esquivo a concretar las 32 firmas necesarias para presentar una moción de censura contra el cuestionado ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Hay bancadas que dicen que son oposición radical al gobierno, sin embargo, tienen un ministro durante cuatro gabinetes y no lo tocan. Hay congresistas que nos despachan porque dicen, no me ha llegado nada. Fue una semana cargada de actividades para el presidente Pedro Castillo, que dejó más de un mensaje. Y me someto al pueblo peruano, si me demuestran que le he robado un centavo a este país, pido cadena perpetua empezando por mí mismo. Mientras desde el Congreso se confirmó la cita para la presentación del gabinete Torres. Queremos anunciar que lo recibiremos para escuchar los lineamientos del gobierno este 8 de marzo. Tienen más de 20 días para reflexionar, para conversar y ver qué hacemos juntos por nuestro país. Más renuncias también siguieron llegando. Esta vez, quien dio un paso al costado fue Fabiola Caballero, viceministra de Transportes y Comunicaciones. En su carta de renuncia expresó que el sector se ha convertido en una aparente agencia de empleos que hace imposible desarrollar políticas sectoriales. La semana inició con múltiples actividades del presidente Castillo. Que hagamos de una vez el esfuerzo para endurecer las penas para ellos, para esos criminales. No se les puede soltar a esta semana a un criminal y coger al mismo criminal la próxima semana. Con chaleco, antibalas y chicote en mano, el presidente llegó al Cerro El Pino en la victoria, en compañía del ministro del Interior Alfonso Chávarri. Pido al señor ministro del Interior que coordine de una vez por todas, que coordinemos ya con el Ministerio de Defensa, no solamente para tener a la policía, porque no todo es la responsabilidad de la policía. Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir de una vez por todas al delincuente chico y al delincuente grande. Actividad que aprovechó no solo para hablar de seguridad ciudadana, sino también para dejar más de un mensaje a quienes lo cuestionan. Y me someto al pueblo peruano. Si me demuestran que le he robado un centavo a este país, pido cadena perpetua empezando por mí mismo. Porque primero tenemos que asumir la responsabilidad. Horas más tarde, el presidente estuvo en San Juan de Miraflores en la inauguración de los ambientes del colegio María Reyes. Allí aprovechó para dejar clara su postura frente a los cuestionamientos por la designación de Hernán Condori como ministro de Salud. Agradezco al ex ministro Ceballos por haberse bajado para garantizar una vacuna al pueblo peruano. Hoy tenemos a un ministro que ha venido de la chacra, del último rincón del país porque sabe dónde está la necesidad y va a recorrer conmigo posta por posta, hospital por hospital. Pero el presidente no sería el único que empezaría la semana dejando más de un mensaje. Su presidente del consejo de ministros, Aníbal Torres, también lo hizo. El premier cuestionó la reunión que sostuvieron un grupo de congresistas por supuestas intenciones golpistas. Ahora pretenden urdir en secreto un plan para generar un golpe de estado mediante la vacancia presidencial, la acusación constitucional o la renuncia presidencial. El presidente del consejo de ministros no desaprovechó el momento y recordó a la oposición que además de las denuncias de fraudes interpuestas tras las elecciones, en estos siete meses de gobierno de Pedro Castillo se han presentado tres emociones de interpelación y una censura. La noticia sorpresiva del martes llegó de la mano de la ministra de Trabajo Betsy Chávez, pues denunció constitucionalmente a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, tras trascender la reunión que sostuvo junto a otros parlamentarios y figuras políticas abiertamente opuestas al gobierno de turno. Esta acción es una suerte de sedición, es una suerte de organización, porque no estamos ante una sola persona, son diferentes parlamentarios que han hecho reiterativamente no solamente acciones como la vacancia, solicitándola, sino interpelaciones constantes. Pero la denuncia la hizo en su calidad de congresista y no de ministra, pues el premier Aníbal Torres aseguró que desde el consejo de ministros no tomarían dicha medida. Desde el parte del ejecutivo ya lo dijo ayer el premier, lo indicamos también nosotros, vamos a tener puentes de diálogo, pero no por tener puentes de diálogo vamos a dejar de accionar, en mi caso como congresista. Quien también repareció esta semana fue la empresaria Carelin López. Tras tres citaciones se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, aunque lo hizo por Zoom y casi sin mediar palabra alguna. ¿Cómo conoció al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones? Ratifico mi derecho de guardar silencio. Ante las preguntas de esta comisión que la investiga por sus presuntas visitas a Zarratea y el supuesto favorecimiento al consorcio Tarata III, prefirió guardar silencio en más de una oportunidad. Quiero manifestar que estoy sometida en la actualidad a tres investigaciones fiscales. Los hechos que son materia de investigación en esta comisión son idénticos o conexos con los que son materia de investigación ante el Ministerio Público. Pido a usted en el ejercicio de mi derecho constitucional guardar silencio. Por lo cual ustedes están en la obligación jurídica y legal y moral por el bien del país para que puedan ustedes ayudar a desarrollar y realizar una fiscalización. Voy a colaborar con todas las investigaciones a nivel de fiscalía. No estoy evadiendo nada, estoy exigiendo mi derecho. Ese mismo día, otra bomba estallaría, pero esta vez en el Ministerio de Salud. Se supo de la contratación de William Córdoba como asesor de dicho despacho. Un hombre con un amplio historial de denuncias y muy poca experiencia en cambio. El veterinario, amigo de Vladimir Serrón, registraba denuncias por violencia física y psicológica en más de una oportunidad. Además de una acusación por sustracción de un menor hecha por esta misma expareja suya. Al día siguiente, el cuestionado asesor fue separado del cargo. La exposición de las múltiples denuncias en su contra hicieron que finalmente el gobierno retrocediera en su decisión de nombrarlo como asesor del Ministerio de Salud. Por otro lado, quien pareciera inamovible de su cargo es el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Pese a los cuestionamientos que pesan sobre él, el Congreso no tiene intención de censurarlo. La parlamentaria, Susel Paredes, dio conocer que solo 12 congresistas han firmado a favor de censurar a Silva en la moción que ella misma impulsa. Hay bancadas que dicen que son oposición radical al gobierno, sin embargo, tienen un ministro durante cuatro gabinetes y no lo tocan. Hay congresistas que no despachan porque dicen, no me ha llegado nada. Las 32 firmas necesarias para que la consulta llegue al debate en el Pleno parecen estar bastante lejos de concretarse. El Partido Morado, los tres, de Alianza para el Progreso, el General Quiabra y Heidi Juárez, de Avanza País, Norma Yarrow, Juan Burgos, Adriana Tudela. Luego está Ruth Luque, Kira Alcarrás de Somos Perú, Carlos Anderson de Podemos. El miércoles para otros parlamentarios fue un día de confraternidad, abrazos de unos con los otros. No solo fue María del Carmen Alba con Gualdemar Serrón, sino el mismo Gualdemar dándose la mano con el congresista Carlos Anderson, con quien había protagonizado un tenso momento solo dos días antes de esta reunión. En problema porque tiene un gobierno... A ver, ¿quién está ahí? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿El Perú siempre fue paria? ¿Sí? Ah, sí. Ustedes eran paria. Eso no es el Perú. La conferencia de prensa hecha por estos congresistas tuvo como principal mensaje la confirmación de la fecha para recibir al Gabinete Torres. Queremos anunciar que lo recibiremos para escuchar los alineamientos del gobierno este 8 de marzo. Tienen más de 20 días para reflexionar, para conversar y ver qué hacemos juntos por nuestro país, el Perú. Seamos respetuosos del otro, con el otro. Démosle un respiro al Perú. Hay disponibilidad para el diálogo, creo que debemos hacerlo y tenemos que darnos un periodo de tregua. Ese mismo día, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que prohíbe a dos personas viajar en una moto lineal, aunque esta no sería la única restricción de la normativa. La misma establece que quien viaje en moto no puede portar armas de fuego, aún si tuviera permiso de su CAMEC. Prohibido dos en una moto y prohibido portar armas de fuego, inclusive el que está en una moto, así tenga licencia de su CAMEC. El jueves, el presidente Castillo hizo un pedido al Congreso. Queremos invocar al Congreso de la República que hiciera un esfuerzo de que lo reciba a nuestro gabinete el 28 de febrero. Porque alargar hasta el 8 de marzo también a nosotros nos limita ciertas cosas. El mismo día, el ministro de Defensa, José Luis Gaviria, se presentó ante el Congreso. Respondió así ante el cuestionamiento por la declaratoria de emergencia en Lima y Callao, con la participación de las Fuerzas Armadas. Ahora, en nuestro país, se mata a una persona para quitarle un celular. Hay que aprender a asumir los daños colaterales. El que habla, lo asumirá desde el punto de vista político. Pero no sería el único en hacer mención a temas polémicos. Hay que reforzar, por supuesto, al serenazgo. Y hay que pensar detenidamente allí que una persona sin armas no puede enfrentar a un delincuente que está armado. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, abrió así el debate a la posible dotación de armas a personal de serenazgo para hacer frente a la delincuencia. Previa a una preparación y selección, los miembros del serenazgo también deben estar armados. Para cerrar la semana política, los ministros de Salud y Educación se presentaron ante la Comisión COVID del Congreso, a fin de aclarar algunas dudas. Hernán Condori, titular de la cartera de salud, empezó por responder que la píldora molnupiravir, usada en varios países como tratamiento para el COVID, no sería distribuida en nuestro país. El Perú, por si acaso, no ha comprado ni comprará ese medicamento porque tiene baja eficacia. Y aunque el medicamento cuenta con registro sanitario de Dijemid, lo cierto es que hasta el momento la píldora ha demostrado una efectividad del 50% en evitar que los pacientes contagiados lleguen a una unidad de cuidados intermedios o intensivos. La vacuna es nuestra mejor arma y por eso tenemos que seguir vacunando porque este medicamento no es para crear inmunidad. Nosotros lo que queremos es proteger de esta enfermedad a toda nuestra población. A puertas del inicio del año escolar, el ministro de Educación, Rosendo Serna, también dio algunas precisiones. Al 28 de marzo, todas las instituciones educativas deben haber iniciado las clases. Hay regiones que están trabajando el tema de adelantar el inicio de clases. La región Huanco igualmente está planteando el reinicio de clases para el 14. Seguro que algunas van a tener dificultades y esas las atenderemos focalizadamente. El viernes también fue un día de importantes renuncias. La viceministra de Transportes y Comunicaciones, Fabiola Caballero, dio a conocer su renuncia irrevocable a través de una carta donde se lee La actual realidad que atraviesa el sector convertido en una aparente agencia de empleos para copar colocaciones que requieren de comprobada experiencia y calificación y hacen imposible desarrollar las políticas sectoriales. La respuesta del premier a esta renuncia no tardó en llegar. ¿Por qué no renunció antes? ¿Por qué está renunciando ahora? Sucede lo mismo que ocurrió en el Ministerio de Justicia con una renuncia, ¿no? Que lo hace a última hora para sumarse a aquel grupo que estaba actuando en contra de la estabilidad presidencial. Ese yo va a hacer una certificación para ver si verdaderamente allí hay algo anómalo con las contrataciones. Una nueva semana nos deja con muchos asuntos por resolver en lo político. Cuestionamientos de un lado y del otro que deberán resolverse por el bienestar del país. Mientras seguimos expectantes a la presentación del Gabinete Torres frente al Congreso pactada para este 8 de marzo. Bueno, podríamos decir que está en una tensa calma esta relación del Ejecutivo con el Congreso. Importante fecha va a ser el 8 de marzo. Y siempre desde acá esperamos pues que la gobernabilidad sea hecha por personajes que no tengan prontuario y que más bien tengan la capacidad y la idoneidad para el puesto. Con ese comentario nos vamos a una pausa y volvemos. ¡Gracias!